¡Cámarame y parame la bobolla! Lo que quiera yo, no lo que quieras tú Lo que quiera yo, no lo que quieras tú Tú no vas a dominarme No se va a joder Por si acaso ya tú no estás enterado Contigo no juegas tú Ya no vas a ver quién va a estar aquí Yo soy la Lili enerte Sí señor, vas a ver Yo soy la que soy, que ¡Cámarame! Yo soy la que soy, que no me pido Yo soy la que soy, que no me pido Yo soy como soy que Si la cual es tu la cama Yo soy como soy que Dale, yo soy como soy que Que no se me traje de su voz En el mundo de los jóvenes En el mundo de los jóvenes ¡Ahhh! 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 Yo soy como soy que Y en barique no me ama Yo soy como soy que Y le canto punto hasta allá Yo soy como soy que Y le traemos la cama Yo soy como soy que Me hacía que tiene que tener el papá Yo soy como soy que Y a mi la santa me da mal Y ve, y ve Y como soy que Quisín que Quisín que Quisín ¡Ahhh!